No hay duda de que el arte de la transformación en el anime ha permitido visualizar mundos completamente nuevos en historias increíbles y fantásticas que nos llevan de la tierra al espacio en un abrir y cerrar de ojos, del pasado al futuro y viceversa. En este aspecto ha llegado la hora de hablar de aquellas series que han desafiado el rublo del tiempo y espacio. Es hora de hablar de los 10 mejores animes de ciencia ficción. Recordándoles como siempre que esta lista está basada en mi opinión. Sin más que decir, comencemos. Número 10 Tetsu Lies Imagina que te arrebatan todo, solo por el desdén de otras personas sin más, solo por no hacer lo que estas te dicen. Pues aunque este es el punto de arranque de Tetsu Lies, es una realidad que muchos viven. Tetsu Lies es un anime futurista que nos cuenta la vida de Ichiyose, un joven al cual se le arrebata una vida de gloria como boxeador luego de casi quedar muerto. Es transformado en un mitad cyborg por un científico, etc, etc, etc. El transcurso de la serie nos muestra un mundo destruido por ideales sociales corruptos. La acción en la obra y el debug de la narrativa puede ser un tanto lento para la gente, quizás demasiado para algunos. Está enfocado y desarrollado como una obra de cyberpunk, por lo que ver los enfrentamientos postmodernos no es tan raro. Además, cuenta con un buen arte, una paleta de colores algo distinta de lo habitual y, créanme, no van a quedar decepcionados al final. Número 9 Gundam Gundam es el anime de sci-fi por excelencia para todos aquellos fanáticos de las mechas. Es uno de los principales mechas que ha existido y ha trascendido a través de los años con temporadas, spin-offs y renovaciones de series y remakes, etc. Gundam es la mecha, por así decirlo, de lo que refiere a los mechas dentro de la animación. Si no conoces a Gundam, es un pecado no conocer a Gundam. Gundam es un anime que nos habla acerca de peleas en el espacio, en la tierra, donde quieras, todo esto detonado en el uso de las mechas gigantescas, todo en el trasfondo de la historia que se desarrolla dependiendo del contexto. Pues, como ya les he dicho, existen cientos, bueno, no cientos, pero sí existen muchas variables de la historia que, sin duda alguna, deberías de checar. Si te preguntas por qué no hablé ni de vergas es porque no tengo guión de la paz de Gundam. Tuve que grabar en putiza porque tengo algo que hacer después. Número 8 Psycho Pass Imagina un mundo futuro, donde el nivel de peligrosidad de una persona se puede medir, y de esta forma se puede predecir si es que cometerá un crimen. Un mundo donde se castiga a las personas antes de que cometan el crimen, pues esa es la premisa de Psycho Pass. Obviamente hay más que eso. La historia nos narra toda la perspectiva de este mundo, desde los ojos de una oficial de policía que se encarga de juzgar a las personas mediante este índice de criminalidad, Akane. Junto a un grupo de policías y policías renegados conocidos como perros, la historia en completo muestra cómo es una sociedad idealizada, donde nuevamente la corrupción esconde la realidad de una presunta ciudad utópica. En la serie exponen este ámbito de decisiones y juzgos sociales, todo obviamente en un mundo futuro, mientras poco a poco se devela a Akane la realidad, ya que hay cosas que no se pueden medir. Al menos no con una máquina. Número 7 Space Dandy La mayoría de las series de esta lista pueden parecer muy saturadas, muy serias y hasta profundas. Pues para dar un giro de 180 grados tenemos a Space Dandy, el cual es una sátira de todas las series o de la mayoría de los conceptos que existen de las obras de ciencia ficción populares. Viajes en el espacio, cazadores de recompensas, mechas gigantes, viajes en el tiempo, peleas con kaijus, en fin. Space Dandy es precisamente una serie de comedia pura, dirigida por el mismo Shinichiro Watanabe. Tiene una musicalización exquisita y una animación igual de buena. ¿Qué puedes esperar de esta serie? Te pregúntalas. Toneladas y toneladas de risas, ya que Dandy, el protagonista y sus compañeros son el mayor trío de idiotas del multiverso. Y eso te lo demuestran en la serie. Eh, pero que no te sorprenda que en ocasiones haya capítulos en el que el sentido humorístico se pierda y se tornen más grises para dar un mensaje. Al final, eso es lo que hace de Space Dandy algo entretenido y bueno que vale la pena ver. Recordándoles que la serie no lleva una línea cronológica, sino episodica. Así que la mayoría, si no es que todos los capítulos no tienen relación entre ellos. O eso parece. Número 6 Ergoproxy Otro más de estos animes filosóficos psicológicos que buscan explotar el ámbito de la ciencia ficción, siendo que este género permite hacer muchas explotaciones. Nuevamente, Ergoproxy nos cuenta la historia de un mundo futurista. Que raro, ¿no? En un mundo consumido por la contaminación. En este mundo donde una ciudad limpia y pulcra, es decir, una utopía, es un lujo. El cual solo unos pocos pueden disfrutar. Así pues, de este punto se desglosa el hecho de la existencia de robots automatas en esta ciudad. Denominados Ravens. Aunque estos se rigen por las leyes de Asimov. Si no sabes quién es Asimov. No, vale, verga. Algunos de ellos comienzan a tener actitudes raras y hasta violentas con los humanos. En lo que se denominaría un virus. Por lo cual es imperativo sacarlos del mercado. La historia comienza planteando una problemática. Aunque con el tiempo, se ve la dualidad y la existencia de un individuo conocido como Proxy. El cual se convierte en una amenaza para la sociedad. Así pues, y de este punto en adelante, entre la acción y la crítica. La obra te lleva a ver un mundo distópico de lucha de clases y privilegios. A la vez que te muestra un mundo futuro poco acogedor. Número 5 Evangelion Evangelion es la meca que refiere a los mechas de los noventas. En particular a la deconstrucción de este género. Evangelion, por si han estado debajo de una piedra en los últimos 21 años. Es una obra neofuturista posicionada en un mundo destruido y acechado por denominados ángeles. Una especie de Kajus que vienen del espacio. En esta historia nos cuentan la historia de un chico que recién llega a una organización llamada NERV. La cual se encarga de luchar contra estas criaturas gigantescas. Con robots denominados EVAs. Shinji, nuestro joven aquí presente. Es el hijo de Hero. El director de esta organización. Quien durante la serie se encuentra en un duelo emocional por el temor de tener que enfrentar a estas criaturas. Y por el hecho de ser un joven rechazado por su padre. La serie en general muestra peleas bien cronometradas. Una buena banda sonora. Y una composición en general muy buena. En cuanto a la acción. No te dejará insatisfecho. Y sobre la historia. Mucho menos. Ya que es muy buena. Número 4 Serial Experiments Lane Si bien he hablado ya de Serial Experiments Lane en otros videos. No lo he hecho en uno donde se represente tanto en su rubro. A menos de que haga un top de psicológicos. Serial Experiments Lane narra un conflicto moderno entre un hombre y un proclamado dios. Hombre aunque es una chica. Pero por defecto el guión doy por entendido que todos entienden que al referirme a hombre me refiero a humano. No, no es por ser sexista. En esta obra se explota la vida de Lane. Una chica de secundaria que vive en una sociedad futurista. En este mundo comienzan a ocurrir tragedias alrededor de Lane. Tragedias que involucran principalmente el mundo cibernético que actualmente existe. Estas tragedias llevan a Lane a cuestionarse a ella misma y en el proceso a cuestionar el mundo en el que vive. Ocasionando que Lane comience a tener una perspectiva distinta del mundo. Desdoblando su personalidad y su cognitiva. La serie es un psicológico muy bueno. Además de una obra que explota bien la importancia de la tecnología. Y como esta afecta y sustenta e incluso perjudica a las sociedades modernas. Todo esto en una serie de los noventas. Número 3 Ghost in the Shield Hablaré en general de la obra de Ghost in the Shield. Es el cyberpunk por excelencia. Favorito por muchos. Junto con Akira que no quise poner en esta lista por centrarme solo en series y no en películas. Forma parte de mis obras de ciencia ficción favoritas. Así como ya se habló en la mayoría de los puestos de este video. Todos explotan y critican a la sociedad. Así es Ghost in the Shield. Pero en este caso esta serie habla del terrorismo. En concreto del ciberterrorismo. Posicionado en una agencia gubernamental. El sector 9. Y más en concreto en verlo desde la perspectiva de su mayor. La mayor Matoko Kusanagi. Lo interesante o al menos lo es para mi es el duelo emocional que existe dentro de la mayor Matoko. Quien se nos presenta desde primeras instancias como una humanoide. Es decir cerebro de humano pero cuerpo de máquina. Durante la serie se habla de problemáticas y crímenes que enfrentan en el sector 9. Todas relacionadas de alguna forma con el pasado de la mayor. El cual poco a poco se nos devela. Tiene una animación buenísima la película de los noventas. Seamos sinceros Zack también pero no tanto. En lo personal la película y la serie de Zack. Stand Alone Complex son de mis favoritas. Le recomiendo que vean ambas. Y no se preocupen. No necesitan de una para entender a las otras. Bueno para la película si necesitas leer el manga. Porque si no vas a sentir que la película es mala. Pero en realidad no es mala. Bueno en fin. No le presten atención. Si quieren ver la película o quieren ver las series. Véanlas de verdad están muy buenas. O lean el manga si son más de leer. Número 2. Planets. Ya tengo una review de Planets en amino. Pero bueno. Eso lo dejaremos de largo. Planets como la mayoría de los animes de esta lista. Converge en un mundo futurista. Donde el desarrollo aeroespacial. Ha dejado como resultado. Desechos volando en el espacio. Como mala. Es que dichos desechos. Ya han ocasionado accidentes en el pasado. Y para solucionarlo. Crean a los denominados. Recolectores de basura. Quienes se encargan de deshacerse de dichos desperdicios. Pues bien. Aquí es donde se centra la historia. En un grupo de estos recolectores. A donde llega. Tachibana. Una chica enérgica. Que está tratando de cumplir su sueño de ser astronauta. Y al llegar. Se topa con un poco amigable Hachirota. Como pueden imaginar. Si. Tiene una muy buena carga de romance. Que raro que me guste el romance. El trasfondo de la historia. Es lo que verdaderamente llama la atención. Ya que logran desarrollar. Cada uno de los idealismos de los personajes. A la vez que van envolviendo. La trama en un shock para el final. Y todo lo que al final converge en un mismo punto. De que la humanidad. Conforme pase el tiempo. Nunca mejora. En efecto. Critica puntos políticos y sociales contemporáneos. De verdad. Está muy buena. Y deberían de verla. Si aún no la ven. Número 1. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop para mi. Es la mejor serie de ciencia ficción. Siendo sinceros. Está muy bien equilibrada. Tiene una exquisita banda sonora. Tiene una buena animación. Tiene un estupendo montaje. Una genial dirección. Personajes entrañables. Una buena historia. En fin. A Cowboy Bebop no le falta. Ni le sobra nada. Desde mi particular punto de vista. Como una serie de ciencia ficción. Nos lleva a través de este viaje en el espacio. De un cazador de recompensas. Spike. El cual desde su muy particular punto de vista. Nos comienza a mostrar. Diferentes ámbitos sociales. Que existen en este mundo futuro. Critica a la sociedad. A la vez que nos va dando muestra. De la integridad que tienen todos los personajes. Y como se van uniendo. Tiene drama. El cual es bastante ameno. Tiene un poco de comedia. Para que no sea tan pastosa la serie. Y no sea tan densa al mismo tiempo. Así que es de esta forma. Que Cowboy Bebop nos trata de narrar. Desde distintas perspectivas. Y desde historias un tanto distintas. Dentro de sus personajes. La correlación que existe dentro de estos. En este mundo futuro. Todo unido por el punto central. De que Spike es un renegado. El cual no entiende a la sociedad actual. Quizás no es lo correcto. Pero de verdad. Si les gustan. Las series de este estilo. Que toman un tono filosófico. Y además son de ciencia ficción. Y hacen crítica social. Les recomiendo que sin más. Vayan a ver Cowboy Bebop. De una vez por todas. Además si les gusta el jazz. El soundtrack de Cowboy Bebop. Pues jazz. Neta. Vayan a verlo. Neta. Si quita el video. Ve a verlo. En serio. Quítalo. Ya quítalo. Ya. No te estoy corriendo. Te estoy invitando. A que vayas a ver Cowboy Bebop. Ya fuiste. Entonces que esperas. Recuerda seguirme en Facebook, Twitter, Instagram y Anime Amino. Y ver el video de la semana pasada. Ya saben que yo soy Zeke. Y ha sido un gustazo estar con ustedes. Chau.